Bueno, Johnny viene de Isabela, de Pelito de Saeda, en el noroeste de Puerto Rico, en la costa de allá, entonces, pues siempre escuchando las bohemias, los salseros, esto es una música que lleva mucho tiempo, mi abuelo tenía uno de esos radios de tres bandas, en esos tiempos, como tú sabes, estaba más cerca del sur, pues cogía a Cuba, y yo escuchaba la música de Chapotín y de Asenio Rodríguez, Benny Moret, y entonces eso fue una influencia muy buena, aparte de que escuchaba la de Cortí por mi país, que son los pioneros, en el 1969, en el 69 yo salí para Nueva York a estudiar, y ya llevaba mis cancioncitas, ¿qué iba a estudiar? ¿verdad? ¿qué iba a estudiar? Estudié contabilidad, me gradué de Merchers & Bankers, un colegio de Manhattan, y entonces me fui a trabajar de contable, pero mientras trabajaba siempre estaba escribiendo en la mesa, mi cancioncita, tú sabes. Mis primeras grabaciones fue con Rico Records, que es la fina de Cartagena de Gran Combo Records, de Combo Records, y entonces pues me graduaron y tenía canciones, o sea, después tuve un giro cuando le hice a Cortijo y Capica, Cortijo le hice a Imael Rivera, y voy a la casa de Imael Rivera, y voy a la casa de Imael con cinco cancioncitas, y es bien, humildemente, humilde así, y todo asustadito, asustadito, y entonces él me dice, oye, ¿está bueno eso? Me grabó tres de las cinco. ¿Cuáles son esas? Esa es Boriqueñando Bonito, y aquella, en la comandante, San Sereni me dijo que a mí me iba a regalar una guarachita, que preparara la festividad, que le iba a invitar a la Santa rumbita, que muy linda, ¿verdad? Vamos a darle. Vuelvo a Nueva York y Juven Blades, va a ser el binomio con Willy Colón, en 77, un año después, y pues nosotros tomamos un club como este, pues nos pasábamos cantando las canciones, era como hasta Pedro Pietro, el poeta Spanglish, hangueaba ahí, había muchas figuras. Un lugar de esos, de encuentro, y... Sí, le llamaban El Portón, yo quisiera que existiera todavía, y entonces yo me despedí allí con una conguita y canté un lamento, y Juven Blades estaba por allí, que se llama Lluvia a tu cielo, era un bohío tras un cafetal, muy triste y sombrío, nadie la siembra puede cultivar, se ha secado el río, se escucha el lamento, de un hombre rogando a los elementos, si la lluvia quisiera caer, la cosecha se puede salvar, si la lluvia quisiera caer, tendremos sustento, porque había una sequía en Puerto Rico, y entonces cuando me lo contaban la familia mía acá, pues, me daba fe, un poquito de pena instalada, y daba caso ya que había una en Panamá también, y él sale para acá, un decir panamén, yo, chucha madre, me gusta esa canción. Gracias. 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 Gracias.